Hola gente youtube, les saludo a Ronald Jiménez, sean todos y todas ustedes bienvenidos una vez más a un tutorial por acá por mi canal de youtube, un saludo para todos y todas ustedes, para mi gente de Miami y los que me ven en diferentes partes del mundo por el canal de Ronald Jiménez. Hoy es 14 de diciembre del año 2015, son exactamente las 5.32pm de la tarde, no se en que estarán ustedes, pero igual saludo. Ok, hoy les vengo por un tutorial sobre unos sticks para el Virtual DJ 7, y bueno creo que también puede servir al ocio. Bueno, lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video, les voy a dar el link para que las descarguen, les va a venir en las carpetas de archivos WinRank, tienen que tener este programa que ven aquí, tienen que tenerlo, el WinRank. Una vez que ustedes tengan este programa, lo pueden descargar por internet, es muy fácil, sencillo, por un goclet, lo descargan, como descargar, o en youtube, como descargar el programa WinRank, y lo descargan, pues es sencillo y muy fácil. Una vez que tengan el programa descargado ya, el programa WinRank, pueden descargar el programa, si no lo tienen, se les va a ser difícil descargar. Ok, una vez que tengan el programa listo, descargado, y lo tengan activado, pueden pasar a descomprimir los archivos WinRank. Yo tengo aquí seleccionados los skips que ustedes van a necesitar y los van a descargar. Lo tengo yo aquí ya seleccionado, lo que tienen que darle es aquí en extraer, le dan en extraer, y lo colocan donde ustedes quieran, yo les recomiendo que lo dejen en el escritorio, es muy sencillo. Y le dan en aceptar, yo no le voy a dar en aceptar, porque ya los descomprimí. Bueno, una vez que ya los tengan ya descomprimido, le va a salir esta carpeta, esta que sale aquí, Skipscriptal por BigPersoso. Son muy sencillos estos skips, bueno, una vez que los tengan ya descargados, los seleccionan, lo seleccionan así, le dan en copiar, cortar, como sea, y se van aquí a documentos. Una vez que tengan documentos, le dan aquí a la carpeta Virtual DJ, le dan en Skips y los pegan, yo no los voy a pegar, porque ya los pegue. Es necesario que los pegue. Bueno, mi gente, eso ha sido todo el tutorial. Espero que de verdad les sirva descargar los skips para su Virtual DJ. Son muy buenos, yo creo que los recomiendo. Pronto estaré subiendo unas bases para que también las descarguen y le estaré subiendo una mezcla de cómo mezclar en el Virtual DJ con bases. Este tutorial va a ser de bases de merengue, también le voy a hacer un tutorial, perdón, le voy a hacer un tutorial de unas bases para que también las descarguen. Le van a venir en ese link, le van a venir bases de cumbia, bases de mambo, bases de reggaeton, bases de salsa, bases de romántica, bases de bachata, hip hop, electrónica. De diferentes ritmos, género, pero claro, de Joropono no. Bueno, mi gente, eso ha sido todo el tutorial. Subrines a mi canal, en verdad, se los voy a agradecer. Me ayudarían demasiado. Tengo solo dos suscriptores. Aquí en mi canal, de YouTube. Tengo solo dos suscriptores. Si se suscriben, me ayudarían demasiado. En verdad, espero poderlos ayudar. Me dejan en los comentarios lo que necesiten. Y yo les estaré ayudando. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!